de la nueva unidad hospitalaria pediátrica, justamente que ha inaugurado y que ha puesto en funcionamiento el hospital Pablo Tobón Uribe. Una muy buena noticia para el sector salud, sobre todo para los ciudadanos de Medellín y para el país. Sabemos que aquí son remitidos muchos de los niños con graves problemas. De diferentes sitios del país. Vean, espacios como esos son los que se pueden encontrar en esa nueva unidad hospitalaria que tiene unas 110 camas, 83 de ellas para hospitalización, 18 para cuidado crítico y unas 9 para el tema neonatal. Sabemos que son los de mayor cuidado, son los recién nacidos. 170 personas trabajarán en el tema de enfermerías en ese nuevo espacio y unos 70 médicos con todas las especializaciones que hay en el sector salud para el cuidado de los niños estarán aquí todos los días dispuestos a brindarle el mejor servicio para ellos. El gran motivo es que el hospital pueda dar una respuesta a una circunstancia epidemiológica, que le decimos a esos nombres raros, real. Los niños cuando se enferman, realmente se enferman, realmente se enferman y requieren de una, de la convergencia de conocimiento, tecnología y destreza de muy alta especialidad. Y de cuidados especiales y cuidados críticos vamos a pasar al área más importante y es el área neonatal. Acá vendrán los menores recién nacidos y que su peso ha sido inferior a los 2.400 gramos. ¿Por qué recalco su importancia? Y es que estos son los servicios que están cerrando algunos hospitales y clínicas del país debido a que no son rentables financieramente. Y estamos dedicados a la alta complejidad, nos diferencia ese punto en la atención, tenemos digamos equipos, tecnología y sobre todo como les digo el personal con apoyo de subespecialidades. Antes de finalizar con la información, un dato importante y es que las urgencias infantiles en el Hospital Pablo Tomo Uribe quedarán separadas de las urgencias de los adultos. La inversión total en esta infraestructura fue de 270 mil millones de pesos, esto financiado por FINDETER. De momento es toda la información, soy Jair Orozco para Noticias Telemedellín, aquí te ves.